¡Hola mis chismositos! ¿Cómo están? Si a ustedes bienvenidos a un nuevo Tuti Chisme, si mis amores a un nuevo Tuti Chisme. Estos vídeos donde yo le junto algunos chismes, dramas u opiniones en un solo vídeo y se llama Tuti Chisme y hoy vamos a estar hablando de Luisito Comunica de Yerimoah. Oigan, vamos a empezar con Yerimoah, la bellísima y poderosísima Yerimoah. Yo le subí un reel este día, viernes creo que fue, allá en mi cuenta de Instagram donde les comenté, donde les conté que a Yerimoah le pusieron los cuernos y esta vez quedó totalmente captado en cámara. No, o sea que el señor Papona no podía negar esta situación en ningún instante porque fue grabado infraganti, así de simple. Fue grabado infraganti, inclusive estuve viendo en el canal de Andy Cornejo que Yerimoah en pleno en vivo vio este vídeo y se quedó pues sin palabras, pues imagínense sin palabras, a ver cómo su pareja pues le estaba engañando este ahí que se haya dejado grabar y etcétera, etcétera, etcétera. Papona hizo un live este hace algunos días contando toda la situación, lo que pasó. Él dice que pues no se acordaba de nada porque estaba borracho, estaba pasado de copas y yo miren, yo sé que uno tomado hace ciertas cosas, ¿no? Pero en mi tierra hay un dicho que si les sirves a un borracho, un plato de no se lo va a comer. Entonces, ah, ah, de eso de que te engañé porque estaba borracho, no fue mi culpa, etcétera, etcétera. Yo de esas cosas no me la creo, no me la trabo, no, 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 no para nada. En este live que hace Papona, él asume toda su, la responsabilidad de haber hecho lo que hizo, eh, que pues pide disculpas pues a todo el mundo de que pierde una gran mujer, pero a la vez va arrayando a Yerimoah diciendo, pero ella me engañó primero, eh, ella me engañó primero y ustedes están, entonces, eso es lo que dijo, eh, metas la pata pero quieres dejar mal a la otra, ¿no? Lo que pasa, resulta que acontece y eso después Yerimoah lo estuvo contando en un live, antes del viaje que ella tuvo a España, que fue con uno para los premios de esto, de esta radio, ella, este, el Papona le revisó el teléfono, cuando entiendo esa manera de revisarse el teléfono, ella también se lo revisa, lo que es muy tóxico, este, él le descubre una incidencia a Yerimoah y por eso ellos habían terminado en ese tiempo, como dice Yerimoah fue algo que ustedes no supieron, pero yo lo estoy diciendo aquí directamente, este, esto porque pues eso había sucedido, no, ella no se está tratando de pintar como una santa, es lo que me estoy dando cuenta de Yerimoah, no, entonces, este, ellos pues habían terminado por esta incidencia infidelidad que le cachaba, que le cachó el Papona a Yerimoah, pero cuando ella regresa de España, ellos se sientan a conversar y se dan una última oportunidad, se disculpa, le disculpa esta infidelidad a Yerimoah y algo que Yerimoah tenía bastante claro, que un error, un error más, de cualquier parte, sea de él o de ella, esa relación no lleva para más, no daba para más porque como ella misma dice, es bastante bastante cansada esta situación y de verdad que debe ser desgastante Yerimoah no es una niña y es una mujer de 22, 23 años 21 años, no sé, no es una niña pero sí es una muchacha bastante inmadura, no, es una chica que desde muy joven ha estado en el foco de atención porque le vino la fama bastante rápido, salió de su casa, estuvo con este tipo, siento que es una muchacha que no ha terminado de crecer no ha terminado de madurar y por eso ha venido a estas situaciones, porque sí es inmadura no, sí, sí es una chica inmadura es muy trabajadora, muy luchona que es algo que yo le felicito a ella tiene visión para el negocio se deja manejar, pero en cuanto a su relación personal es bastante inmadura, no bueno, ella hace un en vivo hace algunos días y ahí el papona se metió en ese en vivo a dejar su dulce su dulce comentario, porque en el en vivo que estaba haciendo Yerimoah pues estaba hablando de esta infidelidad Yerimoah dice, me duele, me duele me ha dolido, sobre todo porque pues terminó siendo la burla pública, porque todo esto salió público, etcétera, etcétera y el papona le deja este este comentario dice, que mala onda que ocupes este medio para desahogarte porque sabes que yo a pesar de todo me mantengo al margen no te mantienes al margen muchachos no seas mentiroso y ha mantenido los códigos ayer te quedaste con el chico que me decías que era gay y nadie te juzga a ti es lo último que diré pero me duele que hagas que la gente me ataque ayer, el día el día que le dejaste ese comentario el día anterior ella se podía quedar donde le daba la reflegana porque ella era una mujer soltera desde el día jueves o viernes que salió ese video a relucir desde el día jueves entonces ella de ahí para allá puede haberse comido hasta un mosquito que él no tenía por qué importarle porque ella ya estaba soltera así que no vengas con estos comentarios papona que te dejan peor ella ya era soltera porque por ahí estuvo rondando una foto de Yerima besándose con unas chicas en un antro ya era una mujer soltera ya era una mujer soltera y te podía comer hasta un mosquito si le daba la gana y ahí pues le fueron los comentarios payaso y todo esto y después Yerima dejó unos comentarios de ¿y qué le pagaste el viaje al Yaquifex y todas las cosas? qué horror de tipo ya lo bloqueé yo también entonces ella lo bloqueó y estuve viendo en el este Instagram de Holly Milhouse como muchos lo conocemos este el rey tocino que el señor este la fiesta este papón donde estuvo estuvo este regalando a tres chicas diferentes flores etcétera etcétera yo estoy aquí yo por rato digo esto todo es teatro ¿no? pero después caigo en cuenta que parece que sí es cierta es todo este drama que está pasando lo mejor para los dos porque ambos son tóxicos solamente que se pasa de malagradecido porque para mí ojo para mí y ustedes me van a corregir si es así o no él ha llegado a tener lo que ha llegado a tener es gracias a la fama de Yerima eso él no lo puede negar ¿no? no lo puede negar y en vez de ¿por qué no cortaron por los anos? o sea ¿por qué engañarla así de esta manera tan pública? ¿no? pero en fin lo mejor que pueden hacer los dos es que cada quien cada quien tome su camino nuestra relación demasiado tóxica que se están haciendo muchísimo 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 daño los dos y da bastante bastante pena pero bueno vámonos a Luisito Comunica se estuvo presentando Daddy Yankee este en México ustedes saben que este es el último el último tour de concierto que está dando Daddy Yankee y todo el mundo quiere verlo menos yo todo el mundo quiere verlo y resulta pasea cuéntese que estafaron a Luisito Comunica y les voy a dejar la historia venimos al concierto de Daddy Yankee y va a estar épico épico a ver qué tal sí llegamos temprano para variar qué bueno sí pensamos que la última vez que fuimos al de Luis Inlander llegamos tarde nos perdimos como seis canciones de la verga pero bueno conseguimos boletos de última hora putricaros pero es que va a ser el último concierto de Daddy Yankee yo creo que cierra en Estados Unidos pero en un buen rato entonces no ya se retiró entonces va a estar muy bueno va a estar muy bien estamos muy emocionados mierda amigos vaya situación desafortunada compramos boletos fraudulentos nos estafaron nos super estafaron en una página que se llama Stop Hub ok no usen esa página porque sí sí falsos así no si no se confiamos bueno los vendieron bien caros de que en 500 dólares cada uno si no Stop Hub mal mal muy mala página chafa mal 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 a parecer por suerte conseguimos unos ahorita vamos a ver qué pedo a ver qué pecs pero sí de la super verga wey los han estafado una vez se siente feo sí estoy triste sobre todo porque sí veníamos muy emocionados Ari se puso un otis mamón y todo o sea veníamos muy emocionados entonces esperemos que esperemos sí poder entrar qué bueno que llegamos temprano mira para poder lidiar con esto y pues esas fueron las historias de Luisito Comunica esto es algo que se da bastante bastante seguida estas aplicaciones fraudulentas lo bueno es que no terminó perdiendo el concierto porque lo ayudaron a entrar al curso y me encanta su novia que sí que se la gozó bastante le voy a dejar parte de la historia aquí se la gozó bastante en el concierto de Daddy Yankee y quién no ama Daddy Yankee Daddy Yankee es de mi época señores y ustedes saben que tengo 36 no mentira 46 años ¿cuánto que tengo? 46 años ¿cuánto que tengo? bueno esa edad que tengo no siendo perdida este ustedes saben quién no ama a Daddy Yankee bueno hay que tener mucho cuidado cuando uno compra las entradas mucho mucho cuidado estas aplicaciones son muy fraudulentas y terminan vendiendo tickets que son falsificados y te quedaste así o sea te quedaste sin nada sin dinero sin el concierto esperemos que al menos le devuelvan el dinero a este a Luisito Comunica porque no se vale para nada esta estafa oigan fíjense que este fue un tema que se tomó se tocó en mi grupo de chivo y maquillaje cómo la gente puede hacer especulación por no razón por ninguna razón hace algunos días Lizzy P dejó esta historia en su cuenta de Instagram porque está buscando editor no está buscando editor y pues ahí están todos por si ustedes editan pues ahí les dejo este comunicado de Lizzy P y fue por esta historia donde ella busca editor es que desencadenó el chisme de que es verdad que ella está terminando o ha terminado con Dalas porque supuestamente Dalas era el que le editaba los videos porque la gente piensa que Dalas le edita los videos porque como que en cuestión de edición es como que un poco parecido la edición de los videos de Lizzy P y la edición de los videos de Dalas porque Dalas hace muchos acercamientos trata de que su video sea bastante bastante ameno aunque a veces siento que me retumba los oídos porque grita mucho y más o menos tiene una edición parecida entonces la gente asumió y pensó de que Dalas le editaba los videos hace mucho tiempo Lizzy P aclaró esta situación de que Dalas no era el que le editaba el video sino que ella tenía su propio editor no bueno y la gente no escuchó esa explicación de Lizzy P y piensa que es que ella está buscando editor porque no está con Dalas y no tiene nada que ver yo creo que ella sigue con Dalas no creo que hayan terminado pienso que siguen juntos pero una cosa tiene que ver con la otra y así se arman los chismes señores aunque uno sea chismoso tiene que ser chismoso responsable no puede traer chismes sin fundamento y darlo por hecho no 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 seamos ese tipo de chismos seamos chismosos responsables y respetuosos ella pues hace mucho tiempo tiene su editor ahora pónganse a pensar Dalas hace en vivo en Twitch sube videos a sus dos canales a Dalas sin filtro y Dalas review y de donde va a sacar tiempo ese muchacho para estar editando los videos a Lizzy P es que ese señor no se da basta y luego pues que la inmortalidad y estar veo que no no funciona y etc etc no 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 por ahí no va la cosa pero así se está así se arman los chismes como teléfonos descompuestos y no hay que ser parte de eso no 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 hay que ser parte de ese tipo de chismes oigan en la mañana me estuvieron preguntando que qué pasaba con este en Instagram de este de Britney Spears aquí les pongo la captura de cómo se ve en Instagram de Britney Spears está cero está cerrado está sellado porque sepa la bola este voy a buscarlo ahorita mismo también en Instagram porque no había tenido tiempo a ver este Britney Britney no aparece la cuenta no aparece la cuenta de Britney Spears acá estoy tratándolo de buscar y no aparece para nada la cuenta qué será que estará pasando voy a tratar de ver qué es que está pasando mucha gente está sacando muchas teorías de conspiración de que ella sigue como que un mal momento de salud y que todavía la están la están manejando la están manipulando yo no sé qué pensar les juro porque a veces veo una Britney Spears estable y a veces veo una Britney Spears fuera de sí y pues no sé que no quisiera ser irresponsable de dar una opinión así por así porque a la final ella ahora sube este tipo de videos que sale sin ropa porque se siente es una forma de expresarlo liberada lo liberada qué se siente bueno noticia de Valenciaga ya dice que Valenciaga puso lo que es la demanda la denuncia por 25 millones de dólares para la compañía productora y fíjense que yo sigo yo yo sigo no creyéndole nada a Valenciaga yo siento que esta es una forma de en cierta manera de lavarse las manos del error y metidita de Pato o sacar estas cosas oscuras que ellos han tenido dentro por esta campaña de niños no sé qué pensar ahora me he dado cuenta me he dado cuenta que mucha gente se ha unido a este tren reto de salir y cortando carteras de Valenciaga votando la basura no sé cómo sentirme al respecto porque entiendo el punto entiendo el punto por qué lo hacen pero en realidad no sé qué tan no sé qué tan beneficioso podría ser esto no no sé igual ya pagaste ese dinero no sé qué pensar entiendo por qué lo hacen pero como que no comparto además que el romper tus carteras y tus zapatos carísimos no va a ser no 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 vas no vas a ayudar absolutamente nadie porque mejor no empieza a difundir la información necesaria en contra de Valenciaga creo que sería más beneficioso pero bueno terminamos con dos noticias rapiditas y bonitas kawaii dol ya dio luz a su bebé si ya dio a luz su bebé ya se encuentra en casita felicidades a kawaii dol por su nenito este es un varoncito ya con esto tiene tres niñas dos varoncitos qué bonito que su bebito André ya tiene un hermanito con quien irá a jugar eso está bastante bonito y por último Nabila que es una influencer de este lado anglo no mío no porque yo soy más hispana que soy más hispana que el cilantro pero de este lado anglo pues este ella este tenía problemas con fertilidad y con infertilidad hace mucho tiempo tiene una niña y resulta que de nuevo está embarazada eso da bastante bastante alegria así que felicidades a Nabila y bueno eso ha sido todo por este chisme tutti frutti del día de hoy no tienen idea como me encantan estos videos me encantan muchísimo a la final termino haciéndole una intro tutti frutti landia de este para este tipo de video pero bueno sus opiniones como siempre con respecto a que va quito por lo pronto ha sido todo por este video drama del día de hoy si les gustó dedito hacia arriba pero sobre todo compártelo en tus redes sociales favoritas de esta forma yo me doy a conocer y esta cunidad de mis consentidos y chismositos sigue creciendo ya que estamos hablando de redes sociales no 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 te vayas a olvidar ir a seguirme a todas mis redes sociales donde me vas a encontrar con el mismo nombre del canal pues Marija Coman no te vayas a olvidar de suscribirte activar la campanita de notificaciones y no olvidarte que no hay mejor forma de escuchar la tutti frutti chisme si no es el industry para mis chismositos y mis consentidos